amigos aquí está jugando este le acaba de dar isaac este que le dio yo fue giovanni o doke y gael con la gorra clara partido a 22 tantos ahorita van 0-0 ole pinche gael 1-0 2-0 1-0 1-0 2-0 2-0 1-0 2-0 Muy largo. 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 ¡Vale! Bueno también. ¡Adiós! ¡Vale! 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 buena 7-6 muy largo muy largo y 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 así la prendió no nos y 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 9 y o la baja y 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 antes se hizo bien gacha ah Esa fue la porra para el rayador Aquí se hace lo que dice el juez aunque se equivoque Para eso los chingados lo pusieron Ahí va la vuelta De hecho en otros lados la vuelta es de saque No es en medio Ahora si Y sigue el juego Ahora se que van 12-13 Si van 14-12 Oye Giovanni Jemgail Aguas ¡Gracias! ¡Gracias! 14.15 ¡Buena cabrón! ¡Que va fea! 16.14 ¡A huevo! 17.14 ¡Gracias! 17.14 ¡Buena cabrón! ¡Buena cabrón! 18.14 ¡Buena cabrón! 19.14 que chingón tanto ahora vamos en fintech buena escucharon tanto para partido ¡Gracias! 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 Salió ¡Abuena! ¡Gracias, Sergio! ¡Gracias, Sergio! Gracias.